Ay, adolescente y bonita, ay, jamás pierdes tu sonrisa En tu rostro se te dibuja la primavera Ay, la primavera Ay, tus ocultos color de mar Ay, tu enfermedad natural Tú me haces vivir de ti enamorado Ay, enamorado La primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita La primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Ay, tus cabellos son como un río Ay, que desbloque en el cuerpo mío Si tú te vas un minuto, amor, me desespero Ay, sin ti me muero Ay, en tu alma y en cielo azul Ay, se refleja en tu juventud Deseo la dicha de ser quien te ame por vez primera Ay, qué lindo fuera Adolescente y bonita El río claro y el cielo azul son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Adolescente y bonita Adolescente y bonita Adolescente y bonita Adolescente y bonita